Señor Dios, hoy me acerco a ti para darte gracias por una de las personas más especiales en mi vida, por la mujer que pase lo que pase está a mi lado, por quien me ha protegido desde que estuve dentro de su vientre y ha dado todo por mí. Gracias Padre Celestial por mi mamá, por esa mujer tan maravillosa que elegiste como mi progenitora y por darme la oportunidad de tenerla en mi vida. Vengo ante ti para pedirte por su protección, por su resguardo, por su bienestar. Dios mío, permite que mi madre goce de excelente salud física y mental, que siempre se encuentre feliz y que aunque pasen los años, jamás pase ella. Padre Celestial, solo tú sabes cuánto mi madre ha sufrido por mí. Por eso, hoy te pido que me des lucidez, compasión y amor para que todo pueda retribuírselo y bendecirlas con cada uno de mis actos. Gracias Señor, porque ella nos conoce, entiende y aconseja y a pesar de su amor, nos corrige cuando vamos por el camino equivocado. Ella ha sido enfermera porque nos ha cuidado durante nuestra enfermedad. Ella es así lo que nos acoge cuando debido a los problemas, las debilidades, las derrotas, con sus oraciones y cuidado, ha reparado nuestras fuerzas. Jesús, Señor Jesús, sé esa hermosa fuente de vida, paz y tranquilidad para mi madre, para que nada le falte y se sienta amada por todas las personas que la rodeamos y que además podamos hacerla sentir esa mujer especial y ese epicentro que significa para nuestras vidas. Aunque sé que no me he destacado por ser el mejor hijo, te pido me ilumines para poder hacer sentir orgullosa a mi mamá en cada paso que dé, para que jamás se decepcione de mí y para que pueda sentir de forma sincera todo mi amor. Cubre a mi madre con tu poderoso manto y hazla invisible ante los peligros de la vida. Señor Dios mío, por favor resguárdala entre tus brazos para que a donde ella vaya se encuentre siempre bendecida con tu presencia. Te pido que le brindes muchos más años de vida, que vengan acompañados por salud, conciencia, amor y tranquilidad para poder seguir disfrutando de su presencia, pues al igual que tú, Jesús, mi madre, es una bendición para el hogar. Pongo a mi mamá en tus manos, Señor Dios, porque sé que junto a tu corte celestial la protegerás y la salvaguardarás ante cualquier amenaza que se le presente en la vida. Por Cristo, que se encuentra en el cielo amando y cuidando a todos sus hijos, Dios, pongo a una seguidora más en tus manos. Ella confía en ti al igual que yo. Dale, Señor, a nuestra madre valentía en tiempo de miedo o dolor, comprensión en los momentos de incertidumbre y duda y esperanza en tiempos de problemas. Sólo tú, Señor, puedes compensarlas como es debido, pero en tanto estemos vivos, queremos también corresponder a tantos beneficios recibidos de parte de ellas. Te bendecimos y te adoramos por ese tesoro inigualable que nos diste y que nosotros llamamos mamá. Envíale esta oración a tu querida mamita y hazle saber lo importante que es para ti. Y si tú eres ese maravilloso ser, compártelo en tu muro. Dios te bendiga. En las manos del Maestro Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga.